El 18 de marzo del 2008, durante la ceremonia del 70 aniversario de la expropiación petrolera, el entonces presidente Felipe Calderón anunció uno de los proyectos más ambiciosos de su gobierno, la construcción de la refinería Bicentenario, un complejo industrial que estaría integrado por 17 plantas de proceso, con una capacidad de 250 mil barriles por día de crudo fresco, más 73 mil barriles de residuos de vacío, que aseguraría la autosuficiencia de combustibles de México. Por primera vez en 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos en el primer año, con ello se generarán miles de empleos, directos e indirectos, fortaleciendo la economía nacional, indicó Felipe Calderón, quien impulsaba la idea de que su sexenio sería el sexenio de la infraestructura. Este será el sexenio de la infraestructura. Los gobiernos de 10 estados pidieron albergar el proyecto e incluso el estado de Guanajuato compró cientos de hectáreas con valor de mil millones de pesos para construir la refinería. No sería sino hasta un año después que se dio a conocer que la sede del proyecto estaría en Atitalaquia, cerca de Tula, Hidalgo, prometiendo la creación de 32 mil empleos directos e indirectos. La obra prometía cambiar la vida del pequeño pueblo, cuya población llevaba décadas disminuyendo por la migración y que dependía principalmente de la siembra del maíz, el frijol, la alfalfa y la cebada. Pemex se comprometió a contratar a la población local para la obra y ser una fuente de oportunidades de negocios en la zona, siempre y cuando los pobladores facilitaran la compra de sus tierras de cultivo para el establecimiento de la refinería. Se estimó un plazo de 6 años para construir y poner en funcionamiento el megaproyecto, en el que se invertirían en total más de 9 mil millones de dólares. 520 campesinos vendieron sus tierras, en total 700 hectáreas por las que el estado de Hidalgo pagó 1.500 millones de pesos. Cuando les pagaron sus terrenos, muchos campesinos de Atitalaquia, anticipándose a la oleada de inversiones, oportunidades de trabajo y obreros que llegarían al lugar, compraron camiones de carga, retroexcavadoras, tractores y camionetas, esperaban un contrato en la construcción de la refinería y las carreteras que contemplaba el proyecto. Otros más, construyeron hoteles, restaurantes, naves industriales o levantaron locales para rentar. Mientras tanto, la Cámara de Diputados autorizó presupuesto para planes, estudios, nivelar el terreno y construir un muro. Pero terminó el año 2009 y no ocurrió nada, ni una sola novedad. Y llegó el 2010, año del Bicentenario, y nada tampoco, provocando la preocupación de los lugareños, quienes veían sus inversiones estancadas e improductivas. La esperanza regresó en 2011, cuando empezó la construcción de la barda perimetral, por la que se pagaron 105.251.526 pesos, barda que quedó inconclusa para el término del sexenio de Felipe Calderón. Durante esos años, Pemex destinó 5.538.182.511.64 pesos en supuestos estudios, análisis, configuraciones y adecuaciones previstas para el sitio. En mayo del 2012, Petróleos Mexicanos entregó al Congreso de la Unión un reporte donde informó el estado de la refinería Bicentenario. Se precisó que para el 12 de agosto del 2009 se tenía un progreso del 0.54% y que hasta marzo del 2012 el avance global era del 5%. El entonces director de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, explicó que las obras avanzaban en tiempo y en forma, según el proyecto original, que la obra estaría completamente lista para 2015 y destacó los grandes beneficios de reducir las importaciones de combustibles. Un informe que era una completa farsa, porque la realidad es que ni siquiera la infame barda estaba terminada para entonces. Si bien Calderón no logró ni siquiera empezar la obra en cuatro años, fue su sucesor, Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a terminarla en su sexenio. Tal vez algunos recuerden los famosos spots publicitarios en los que el entonces candidato hacía varias promesas que eran firmadas ante notario, obligándose a cumplirlas de ganar la presidencia. El famoso, te lo firmo y te lo cumplo. Ya que hay una bolsa de pan, como presidente de México me comprometo a que usted, su familia y su negocio van a prosperar. Pues bueno, el domingo 20 de mayo del 2012, Peña Nieto firmó su compromiso número 81, que era construir la refinería Bicentenario. Vamos a construir la refinería, que solo ha sido promesa y que nosotros haremos realidad. Peña Nieto ganó la presidencia y la barda perimetral de la refinería continuó su construcción, reviviendo las esperanzas de los pobladores de Atitalakia, misma que terminó de levantarse hasta el año 2013, y nunca más se volvió a hacer nada para su construcción. El compromiso, te lo firmo y te lo cumplo, número 81 de la refinería Bicentenario fue cancelado sorpresivamente en 2014, tras haberse invertido recursos fiscales por más de 9 mil millones de pesos, argumentando la inviabilidad del proyecto. Pero te recuerdo que habían gastado para entonces 5 mil 538 millones 182 mil 511.64 pesos en supuestos estudios y análisis que decían que el proyecto era perfecto, más otros 3 mil 435 millones de pesos en contratos de licitación de obras que nunca se realizaron. Bueno, el tema que quisiera abordar el día de hoy es el anuncio lamentable de la cancelación de la refinería Bicentenario. Durante años, las 700 hectáreas de la refinería estuvieron improductivas, provocando que hubiera todo menos empleos en la zona, pero eso sí, volviéndolo un refugio para maleantes, ya que las bardas representaban una protección para quienes se dedican a ordeñar los ductos de Pemex, que, casualmente, pasan por debajo de ahí, y que colocó a Hidalgo en el deshonroso puesto como líder del robo de combustibles a nivel nacional durante 5 años consecutivos, hasta ser destronado en 2024 por el vecino estado de Puebla. Los hoteles y comercios abiertos por los habitantes de Atitalakia estaban vacíos o con pocos clientes, y lo peor es que ya no había tierras para cultivar y seguir generando dinero. La maquinaria que compraron se atrofió por el desuso y la falta de mantenimiento. Si te lo preguntas, Enrique Peña Nieto terminó su sexenio sin cumplir 132 de los 266 compromisos que se había autoobligado a cumplir, sin dar ninguna explicación. En 2022, se decidió darle otro uso al terreno bardeado para la refinería, construir un hospital para brindar atención médica a derechohabientes y personas sin seguro social. El nuevo hospital general de la zona Tula de Allende contará con 144 camas para beneficiar a más de 130 mil personas, además de 6 quirófanos, 25 consultorios, una sala de hemodinamia, tomografía y mastografía. Además, ofrecerá 32 especialidades como cardiología, dermatología, geriatría, hematología, ginecobstetricia, neurocirugía y pediatría, entre otros. Se espera que el próximo mes de septiembre del 2024 se ha entregado este nuevo hospital, con la esperanza de que represente un consuelo para los habitantes a quienes se les prometió convertirse en el epicentro de un clúster industrial y terminaron empobrecidos y sin tierras. Finalmente la última opinión la tienes tú, así que, ¿qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snooty Aaron y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal, así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? ¡Hasta la próxima!